El Departamento de Policía Casanare se permite informar unos balances en temas de seguridad y convivencia ciudadana en el Departamento del Casanare. Podemos informar que al día de ayer se registraron un total de 8.122 solicitudes de antecedentes a las personas en los diferentes municipios del Departamento. El Departamento de Policía Casanare se dispuso un total de 150 hombres y mujeres policías de las diferentes especialidades para atender las diferentes situaciones de seguridad y convivencia ciudadana. A su vez, más de 600 llamadas recibidas por medio de motivos de policía a la línea 123, de las cuales 76 por temas de perturbación, 72 por riñas y 68 casos atendidos por situaciones de violencia intrafamiliar. Aplicaciones o comparendos comúnmente conocidos a la Ley 18.01, tenemos 74 comparendos en el Departamento, de los cuales tenemos 24 comparendos por el porte de armas cortopunzantes, 4 por transportar equipos móviles reportados por hurto y 18 por fomentar riñas. En temas de movilidad, ingresaron al Departamento 3.996 vehículos, salieron 3.604. Se realizaron, tenemos el reporte de algunos accidentes de tránsito, 3 en total, uno la semana pasada pues con 3 fallecidos en la vía Paz de Ariporo, ya la mayoría de ustedes en los diferentes medios hicieron pues el, dieron a conocer a la opinión pública el mismo. Tenemos un total de 49 capturas, 44 en flagrancia, en delitos por hurto, porte de armas de fuego, violencia intrafamiliar, que sigue siendo uno de los delitos pues que de mayor preocupación e interés por parte institucional de tratar de bajar estos índices de violencia intrafamiliar, que en su mayoría ocurren de puertas para adentro y sobre todo los fines de semana. Bueno, caso de resaltar, operacionalmente tenemos una recuperación de 7 motocicletas y 2 vehículos por parte de la Sijín del Departamento en operativos contra el hurto de automotores.